y listo estamos en vivo hoy martes de mentoría martes 10 21 de la noche felicidades a todos están conectados y pues listo vamos a darle y todos los que están conectados pues bienvenidos bienvenidos a todas las personas si lo estás viendo por youtube si estás viendo la grabación bienvenido a ti que estás ingresando a imarkets live felicidades a todos ustedes y pues primero que nada quiero saber quiénes de ustedes son nuevos quiénes de ustedes llevan menos de dos meses en el proyecto pon un uno si llevas menos de un mes es más pone el número de meses que llevas en el proyecto ponlo con números si lleva cinco meses pon un cinco si llevas dos meses pon un dos si llevas un mes o menos pon un uno etcétera va a ver cómo van carina dos meses 3 1 6 1 1 19 1 y medio 1 2 1 10 excelente 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 buenísimo pues veo varias personas que son que son nuevos que llevan poquito tiempo cuatro días excelente pat este ocho meses tres meses excelente 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 pues fíjate bueno buenísimo vamos a iniciar te cuento un poquito de mí mi nombre es quetzalópez soy platino 5000 de y markets live entonces ya sabes un platino 5000 pues es una persona que que tiene por lo menos 225 personas en su organización y llevo un año y medio en el negocio o sea 18 meses 18 meses en este proyecto este tengo 30 años veo una ciudad de guadalajara y hoy es 11 de junio soy platino 5000 y próximo chairman 10 de méxico objetivo para el próximo año chairman 50 entonces porque te digo esto pues porque va a ser y va a quedar grabado para cuando lo veas en un futuro vas a decir ah guau él era platino 5000 y ya es chairman 10 ya es chairman 25 chairman 50 lo que te quiero decir con esto es que va a pasar y tú también quiero que pongas en el chat cuál es tu objetivo qué te gustaría hacer de aquí a un año quiero que empecemos con eso qué te gustaría hacer de aquí a un año en un año cuál es el rango que te gustaría hacer a ti o si quieres ser trader si tú nada más sabes que yo no quiero ser la red pero quiero ser un trader cuánto dinero te gustaría ganar de trading y si quieres hacer las dos ponme ahí ok mi objetivo en un año es ser chairman 10 chairman 25 platino 5000 y ganar tanto de trading ok excelente 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 y por qué empezamos con eso porque primero tienes que tener una visión ok lo primero si tú acabas de tomar probablemente la mejor elección de tu vida pero eso depende de ti porque depende de ti mucha gente me dice oye que tal quien me garantiza que voy a ganar de trading y la respuesta es tú tú eres tu propia garantía o quien me garantiza que voy a llegar a tal rango tú tú eres tu garantía ok tú eres tu garantía nadie te va a garantizar que vas a llegar a tal rango tú eres tu propia garantía y cuando yo inicié en este negocio hace un año y medio tengo el placer y la bendición de ser patrocinado por nuestro chairman 10 ángel guerrero y él me me estuvo estuvo dando mi seguimiento por seis meses señores seis meses que te quiero decir con esto mucha gente no se va a firmar a la primera vez que lo invitas ni a la segunda él me mandó la presentación fácil como unas 10 veces fácil como unas 10 veces me mandó el vídeo como tres veces me 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 invitó a presentaciones en físico a tomar unos cafés yo que entre todo fácil como unas 15 20 veces y me dio seguimiento por seis meses y aquí viene la 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 como una el resultado si tú le das seguimiento a las personas correctamente en algún momento se van a firmar al principio no se inscriben igual con el trading si tú estudias consecutivamente y le das y le das y le das y le das finalmente le vas a dar finalmente vas a ganar de trading pero no es algo que va a ser a la primera no va a ser el primer mes no va a ser en dos meses tal vez no va a ser en seis meses tal vez va a ser en un año tal vez va a ser en un año y medio cuando vas a lograr ese gran resultado ok entonces por eso depende de ti y yo quiero que en este momento tú tomes una decisión en este momento tomes una decisión y tú digas sabes que yo voy a quedarme por x cantidad de tiempo y quiero que lo escribas ahorita en el chat cuánto tiempo estarías dispuesto o dispuesta a quedarte sin tener resultados cuánto tiempo estarías dispuesto a quedarte sin ganar dinero y pagando la mensualidad mes con mes sin ganar dinero y pagar la mensualidad mes con mes yo siempre pregunto a las personas que inscribo a los que trabajan directo conmigo directo conmigo yo le digo a la persona cuánto tiempo estás directo estás dispuesto a invertir sin ganar ni un solo peso de trading o de la red y hay personas que me dicen no pues un mes y cuando me dicen un mes y espero que no haya ni una persona que llega un mes ok estoy viendo aquí las respuestas muchos dicen toda mi vida 24 meses hasta llegar hasta llegar meses cinco años 10 años tres meses ok lo que sea necesario el precio que sea necesario ok perfecto y cuando me dicen a mí un mes les digo brother mejor ni te inscribas que esto no es para ti porque el éxito es para las personas que están dispuestas a hacer lo que sea necesario para lograr el éxito un servidor llevo ya tres años en redes de mercadeo y mi primer año mi primer año en la primera empresa que estuve fue hace varios años yo tenía 19 años en mi primer año durante un año completo yo ganaba alrededor de 800 pesos a 1500 pesos al mes pero mi mensualidad en esa empresa vendíamos jugos y mensualidad era de seis mil pesos de cinco a seis mil pesos mensuales y solamente ganaba alrededor de mil pesos 1500 pesos entonces durante un año no tuve un resultado fuerte pero ese año fue el trabajar con mi mentalidad el trabajar con mis excusas el trabajar mi autoestima porque no tenía la autoestima que tengo ahorita no me podía parar en público no podía dar un zoom no podía hablar con las personas tartamudeaba me sudaban las manos fue trabajar con eso y después de los 12 meses fue casi como mágico en el mes 13 me fui de ganar mil 500 pesos a ganar cuatro mil pesos dices no es tanto si no es tanto pero para mí era un globo extraordinario era como wow no me no ganaba lo suficiente para pagar la mensualidad en aquella empresa pero ya había crecido ok y lo que te puedo decir es yo dije yo voy a seguir voy a seguir estuve dos años continuos en redes de mercadeo después decidí emprender negocios tradicionales y ahí y ahí emprendí ocho negocios me di cuenta que es exactamente lo mismo los negocios si tú te das por vención un negocio tradicional al primer mes segundo mes tercer mes no vas a tener resultados en un negocio tradicional tú tienes tu retorno de inversión alrededor del tercer año tres años invirtiendo tiempo invirtiendo dinero en un negocio tradicional en una franquicia en una tienda de abarrotes en un en un en lo que se te ocurra tuve junto con un equipo de negocios tuvimos alrededor de 32 hubers nuestro primer año no ganamos ni un peso le invertíamos de hecho recuperamos en la inversión como al año y medio cuando tuve máquinas expendedoras en otro grupo de negocios que estuve que era familiar tuvimos 36 máquinas expendedoras las trajimos de corea estuvimos un año en el negocio después lo cerramos y no recuperamos la inversión entonces después después emprendí otros negocios que si recupera la inversión más rápido más lento pero en promedio un emprendedor recupera su inversión al tercer año o hasta el quinto año y la gente entra a redes de mercadeo entra a hacer trading y quiere hacerse millonario rápido y puede pasar si estás dispuesto a dedicarle 10 horas al día pero pues obviamente no todo mundo tiene 10 horas al día ok lo que te quiero hacer con esto es ponerte y centrarte de que este es un negocio que requiere tiempo ahora tengo una buena noticia para ti no requiere un año y medio tres años cinco años ok tal vez en un mes ya vas a empezar a ver resultados tal vez en dos meses o en tres meses ya vas a empezar a ver resultados pero eso depende del compromiso que tú tienes señores 76 personas conectadas excelente martes de mentoría felicidades a todos los que están conectados y pero eso requiere de tu compromiso tu enfoque y segundo punto que viene aquí ahora que has ingresado hay cosas de vital importancia que debes saber desde el momento uno y esto es esto es lo que te estoy diciendo con total atención espero que estés tomando notas en papel con papel y pluma no celular no computadora ok está comprobado científicamente de que cuando tomas nota en papel con una pluma papel y pluma se activan más conexiones neuronales que cuando tú lo escribes en computadora y es muy lógico porque llevamos más tiempos más miles de años como seres humanos escribiendo al inicio en rocas luego en tablas luego en papel que en computadora y en celular ok por eso se activan más neuronas entonces tú quieres anotar en papel va si no lo tienes peco riendo ahora para notarlo entonces listo iniciamos y te quiero dar antes de iniciar con los cinco puntos del éxito los cinco puntos más importantes que requiere saber para para estar teniendo éxito en una red de mercadeo punto número uno que te quiero decir punto número uno que te quiero decir que estos son como los básicos básicos de tu éxito ok anótalos así básicos básicos de tu éxito ok básicos de tu éxito anótalo que es la primera parte que te voy a dar y punto número uno a quién escuchas y es el primer punto que te quiero dar tú que acabas de iniciar en redes de mercadeo a ver mucha gente que te va a decir ahora que tú entraste no eso es una estafa va a haber mucha gente que te va a decir es que yo tengo amigos que me dijeron al inicio es que yo ya invertí en forex y perdí mucho dinero cuánto perdiste 20 mil pesos o mi tío invirtió en forex o mi tío invirtió en la bolsa mi tío invirtió en bienes raíces y perdió dinero ok cualquier persona exitosa que tú investigues cualquiera Mark Zuckerberg Steve Jobs Howard Schultz de Starbucks Robert Kiyosaki quien más Napoleon Hill la persona que se te ocurra Henry Ford la persona que se te ocurra que inició un negocio en algún momento perdió dinero ok pero tú no te puedes parar porque alguien te dijo que perdió dinero ok yo tengo una regla y te recomiendo que escuches esta regla y que anotes esta regla Carlos Slim perdió dinero varios de sus negocios al inicio perdió dinero y en Telmex ha perdido dinero en Telcel ha perdido millones y en base a cuánto quieres ganar es en base a lo que vas a perder ok entonces yo tengo una regla para saber a quién puedo escuchar punto número uno yo no escucho Quetzal no escucha a personas que ganen menos que Quetzal entonces yo no escucho no escucho a gente que gana menos que yo y te recomiendo que hagas eso tú no escuchas a gente que gana menos que tú ahora tú puedes decir no pues voy a escuchar a todos gano cuatro mil pedos en mi trabajo ok está bien primera regla pero a los que ganen menos de cuatro no los escuchas entonces yo el mes pasado entre mis diferentes negocios entre eMarketsLive la red entre Forex y otros negocios que tengo gané once mil seiscientos dólares entonces para que yo escuche a alguien esa persona requiere ganar por lo menos once mil dólares entonces no no escucho a cualquier persona ok siguiente punto que yo tengo para saber a quien escucho segundo punto yo no escucho a gente que gane menos que mis mentores y aquí es este punto bien importante cuando tú sabes a quien escuchar tú requieres encontrar un mentor tienes que encontrar una persona que gane cierta cantidad de dinero que tú quieres ganar en un futuro tú tienes que tener una persona que diga sabes que a mí me gustaría ganar como Cristian Álvarez Chairman 10 como Efraín Medina Chairman 10 Ángel Guerrero Chairman 10 Jonathan Vázquez Chairman 10 Iván Tapia vicepresidente Chairman 800 entonces tienes que tener una persona que tú digas él es mi mentor tú tú requieres buscar a tu mentor mentorearte con él cada decisión que tomes hablar con tu mentor para tomar esas decisiones mis mentores son ellos son ellos cuatro los cuatro Chairman así como Iván Tapia Alex Morton Mónica Tapia yo mis decisiones las consulto con ellos entonces yo no escucho a alguien que por lo menos no gane 10 mil dólares cualquiera de los Chairman o sea si no ganan menos de 10 mil si ganan menos de 10 mil yo no escucho a esas personas ok y por último yo no escucho a gente que no tenga los resultados que yo deseo entonces bien importante señores solamente puedes escuchar a las personas que tienen los resultados que tú quieres en tu vida ok entonces ya notaste ese primer punto a quien escuchas porque en base a quien tú escuches va a ser el resultado que tú vas a tener en tu vida y punto número 2 entonces en este momento vas a buscar un mentor vea y busca un mentor ok anota un mentor una persona que tú vas a decir él va a ser mi mentor yo lo voy a escuchar a él y no escuches a nadie más ni siquiera a ti mismo adivina cuál es el secreto de mi éxito y el éxito de cualquier Chairman no nos escuchamos a nosotros mismos yo no escucho a mi mente yo no me hago caso a lo que yo pienso porque si yo sigo pensando y haciéndome caso a lo que yo pienso voy a seguir teniendo los resultados que tenía antes de entrar en InMarketsLive gracias a que yo no hago caso a mi mente yo no hago caso a mis pensamientos sino a lo que dicen mis mentores ahora yo tengo los resultados de mis mentores o yo tengo parte de sus resultados si yo sigo escuchando lo que mi mente dice porque mi mente todavía sigue estando programada para la no para la riqueza sigue estando programada para la clase media pero yo mis decisiones las tomo en base a mis mentores ok y segundo punto que te quiero dar aquí es sigue el sistema tienes que seguir el sistema tienes que seguir el sistema no puedes no seguir el sistema oiga te voy a dar el sistema y quiero que lo sigas porque si tú quieres tener éxito requiere seguir el sistema no busques inventar el hilo negro no inventes el hilo negro ok no lo inventes ya hay un sistema ya hay pasos que ahorita te los voy a dar ok tercer punto tu negocio y tu dinero es el resultado de tu desarrollo personal tu negocio y tu dinero tu cartera es el resultado de tu desarrollo personal así que siempre desarrollate personalmente desarrolla tu mentalidad invierte tus bolsillos y tu cartera en tu mente y tu mente se encargará de llenar siempre tus bolsillos ok ya te dije básicos de tu éxito hay más básicos de tu éxito son siete básicos de tu éxito ahorita te dije tres y vamos a comenzar ahora sí a darle con todo entonces tú que ya estás dentro de Markets Live lo primero que haces es bueno te inscribes punto número dos tú ya tienes que estar en los grupos de Whatsapp ok entonces yo busco que mi gente esté en los grupos de Whatsapp entonces yo tengo mis grupos de Whatsapp de mi organización así como tus chairmans tienen su grupo de Whatsapp de su organización y yo meto a mi gente a mis grupos de Whatsapp ok o yo inscribo a alguien y lo meto a los grupos de Whatsapp y duplico la información ok siempre duplica la información en tus grupos duplica la información ok siguiente yo les mando un mensaje a toda mi gente cada vez que inscribo a una persona hago un grupo que se llama Info IML ok hago un grupo que se llama Info IML y en este grupo en este grupo de Info IML les voy a dar toda la información necesaria para cuando ellos se inscriban toda la información que ellos requieren entonces en este grupo de Info IML le viene información como Trading Universidad viene la página le mando la información videos de eMarketsLive le mando el sistema le mando una presentación de negocios le mando todo lo que la persona requiere para iniciar ok y una vez que ya tienen ese grupo agendamos su arranque explosivo usualmente yo este arranque yo este arranque lo doy uno a uno ok déjenme cancelar para que no me rayen la pantalla aquí alguien se puso creativo y listo entonces yo las presentaciones las doy los arranques lo doy uno a uno con mi gente le doy el arranque ok y listo entonces ahora si vienen los 5 puntos del éxito ok pero antes de hablarte de los 5 puntos del éxito te quiero hablar de una te quiero hacer una aquí está te voy a compartir mi pantalla tu éxito va a ser de la siguiente forma imagínate que queremos llegar a la luna aquí este es el objetivo llegar a la luna esa es la luna aquí está y nosotros estamos en el planeta tierra aquí está planeta tierra aquí estamos y que es lo que vamos a hacer vamos a ir de aquí hacia acá entonces es lo que vamos a hacer aquí tenemos un pequeño cohete eso es un cohete y este cohete va a ser lo siguiente va a volar todo esto y este cohete y va a caer aquí en la luna y después de eso requiere combustible suficiente para regresar ok te pregunto ¿cuánto combustible crees que necesita escucha lo siguiente requiere combustible para ir y combustible para regresar cuánto combustible crees que necesita para regresar de la luna al planeta tierra qué porcentaje el 100% del combustible qué porcentaje crees que necesita para regresar al planeta tierra 50% ok quién dice más quién dice menos es menos es menos combustible el 100% no qué porcentaje requiere 25% es menos 5% ahí está la respuesta 5% 5% del combustible es el que requiere para regresar 5% ok 5% entonces te estoy diciendo primero esto para ya quitar este combustible ok ya lo quitamos entonces ¿cuánto combustible nos queda? 95% de ese 95% de combustible que tenemos de este lado 95% aquí te voy a poner tenemos 95 95% de combustible de ida ok para ir a la luna de ese 95% cuánto cuánto combustible crees que requiere en sus primeras dos horas que representa al 10% o 5% del viaje fíjate en este pedacito de aquí de aquí aquí es el 5% del viaje 5% del viaje ¿qué porcentaje del combustible crees que requiere en ese en ese pequeño tiempo 5% del viaje ¿cuánto combustible crees que requiera? tenemos 95 ¿cuánto crees que requiera? venga 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 díganme ok 80 80 30 90% 90 ok respuesta los que dijeron 80% correcto combustible en el 5% 5% del viaje que son las primeras dos horas requiere el 80% del combustible quiere decir que el el resto del tiempo que es todo esto de aquí hasta acá requiere solamente el 15% el 15% del combustible entonces ¿dónde está la clave del viaje? ¿dónde está la clave? ahora ¿por qué crees que requiere la mayor parte del combustible al inicio? ¿por qué es el 80% al principio? ¿por qué crees? ¿qué se te ocurre? ¿por qué al inicio requiere tanto combustible y después ya no requiere combustible? ¿cuál crees que es la razón? ok ya dijeron son dos razones uno porque es el despegue y dos porque es la gravedad porque es la parte más complicada en estas primeras dos horas la nave tiene que ir luchando contra la gravedad la nave va luchando contra la fuerza gravitacional que es la más pesada después de esas dos horas ya rompió la fuerza gravitacional ya pasó la atmósfera y ya llegó a la parte del espacio ya en ahí no hay gravedad entonces ya se va casi casi con el impulso ese 15% que viene acá básicamente nada más es para ir direccionando ya no es tanto la propulsión ya es para ir direccionando y de repente le da una propulsión pero es más para ir direccionando y de regreso nada más requiere el 5% porque despega rápido y listo con el 4% despega y con el 1% nomás va direccionando ok entonces en el negocio en cualquier negocio es exactamente lo mismo de hecho cuando tú vas a crear un hábito es exactamente lo mismo al inicio requieres la mayor fuerza de voluntad y en un negocio es lo mismo en la red de mercadeo es lo mismo en trading es lo mismo al inicio es cuando requieres la mayor parte ya ves que hay un dicho que dice para cumplir un objetivo iniciar es el 50% es la mitad y que de hecho para mí es el 80% iniciar es lo más complicado pero una vez que iniciaste ya tienes la mitad del trabajo hecho ok entonces en el negocio de redes de mercadeo tú ahorita que vas iniciando y este 80% del combustible y 5% del viaje que en la nave representa el 20% las primeras dos horas dentro de tu negocio multinivel dentro de la carrera del trading representa los primeros 90 días ok los primeros 90 días y ahora dentro de este aquí te voy a poner 90 días 90 días ok pero dentro de este 80% del combustible y 5% del viaje hay otro porcentaje más pequeño ok que es representado que lo voy a poner aquí abajito que es son los primeros 30 días los primeros 30 días vas a consumir el 70% de ese 80% de combustible ok y esos primeros 30 días que es cuando tú inicias tanto en trading tanto en la red es lo más importante tus primeros 30 días es lo más importante anótalo mis primeros 30 días son los más importantes y yo te pido que si tú ya llevas más de un mes más de dos meses más de tres meses hoy vuelves a comenzar hoy es tu día cero hoy apenas vas iniciando ok y vamos a iniciar desde cero ok y a partir de hoy comienzan tus 30 días y vamos a meterle todo el empuje todo el enfoque para que tengas éxito ok entonces no Emma no estás no estás jodido vas a iniciar de nuevo vas a iniciar vas con todo o inicia o inicias tu día cero ok ahora recuerda que en base a tus palabras es tu resultado y listo cuenta nueva así es entonces ahora te voy a compartir otra vez mi pantalla y dentro de la red de mercadeo te voy a decir lo siguiente y también en trading lo más importante es ahorita este momento estos primeros 30 días y vamos a iniciar con el primer punto primer punto del éxito uno ten un porqué ok aquí te van los primeros los puntos los cinco niveles los los principios del éxito aquí está anota esto los cinco pasos del éxito en eMarketsLive anótalo los cinco pasos del éxito de eMarketsLive primer punto tener tus cinco razones tener tu porqué bien claro tener tu objetivo hacia dónde vas qué es lo que quieres ok ese es tu primer punto segundo punto ser servicio del servicio ok qué significa esto utilizar los servicios hacer trading estudiar tercer punto hacer una lista de contactos ok cuarto punto presentar mínimo cinco veces por semana ok de hecho son cuatro veces ok ahora yo a mi equipo le digo siempre vamos por cinco de los siete días puedes presentar cinco veces ahora los cinco días de la semana hay presentaciones de zoom de los cinco días cuatro hay presentaciones de zoom lunes, martes, miércoles y jueves entonces puedes meter personas los lunes los martes, los miércoles y los jueves a las nueve de la noche sí, claro que sí y una presentación que des tú uno a uno o un pre lanzamiento ya son cinco ok y agendas tu lanzamiento de hecho aquí es agendas tu pre lanzamiento y cinco seguir el sistema entonces vamos a irnos paso a paso uno a uno ok entonces quiero que en este momento te pongas a pensar sobre cuáles son las cinco razones por las que estás haciendo este negocio ok quiero que te pongas a pensar cuál es tu por qué real y por qué es importante esto porque tu por qué va a ser tu motor ok va a ser en algún momento tu combustible cuando no quieras seguir va a ser ese va a ser eso que te va a llevar al siguiente nivel va a ser eso que te va a estirar va a ser eso que tenga sí o sí éxito ok y quiero que lo anotes tus cinco razones ok te voy a dar un minuto en este momento un minuto y si lo estás viendo en youtube quiero que lo pauses hasta que escribas tus cinco razones ok si lo estás viendo en youtube páralo hasta que tengas tus cinco razones si lo estás viendo en vivo ahorita te voy a dar un minuto para que escribas cuáles son las cinco razones por las cuales estás haciendo este negocio y si ya estás llevas más tiempo ya tienes claras tus cinco razones vuélvelas a escribir en este momento date el tiempo de escribir tus cinco razones ok entonces te voy a poner una canción y vamos a escribir nuestras cinco razones i'm gonna fight them all and i'm talking to myself at night because i can't forget back and forth through my mind behind a cigarette and the message coming from my eyes is leaving alone y listo ok entonces espero que hayas escrito tus cinco razones en este momento y compártelas aquí en el chat cuáles son las cinco razones por las que tú estás en este negocio cuáles son esas cinco razones por mientras tú vas compartiendo te voy a compartir cuáles fueron las cinco razones por las que yo entré en eMarketsLive razón número uno razón número uno en ese momento hace un año y medio yo vivía en casa de mis padres ahorita tengo 30 años tenía 28 años en ese momento 28 años y medio vivía en casa de mis padres tenía una deuda de arriba de 400 mil pesos de deuda bancaria más mi deuda universitaria Génesis mi novia acababa de 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 fallecer su mamá unos un año antes y tenía una situación económica que que nos dolía mucho a los dos este Angelito pues estaba en una escuela de gobierno algo que no me gustaba a mí para nada de los negocios que yo tenía tenía dos negocios y la mayor parte de mi de mis ingresos el 90% 95% de mis ingresos literal se iban directo a pagar deudas entonces que era lo que yo quería cuando inicié y mi celular era una porquería en ese momento recuerdo que la última fiesta a la que fui antes de entrar en eMarketsLive me gustaba mucho ir de fiesta y la última fiesta que fui aventé mi celular estaba bien enojado porque no funcionaba se trabajaba muchísimo entonces la razón número uno por la que yo entré en eMarketsLive y te lo pongo en orden como de corto plazo a largo plazo punto uno quería cambiar mi celular y así de sencillo hay razones tal vez que que te mueven que es cambiar mi celular comprarme ropa nueva comprarme un cinturón comprarme una vajilla para mi casa que no tengo platos tal vez entonces mi razón número uno fue o sea y no por más importante sino por más corto plazo era comprarme un celular nuevo razón número dos era ganar 20 mil pesos mensuales razón número tres que Génesis ya no viviera donde ella vivía que viviera acá en Guadalajara conmigo razón número cuatro que Angelito no fue una escuela de gobierno que fue una escuela de paga y no la que nos alcanzara sino la escuela que él escogiera y razón número cinco ganar 50 mil pesos mensuales ok esas eran mis cinco razones ok dentro de la razón de la que Génesis y yo viviéramos juntos ahí tenía específico que quería una casa de tres pisos que quería una casa que fuera blanca de tres pisos que hubiera un lago que tuviera patos que tuviera alberca la casa club que fuera un coto cerrado que fuera aquí en Guadalajara en una zona bonita que fuera lugar seguro para que Angelito pudiera salir mi cuñado mi hijo cuñado pudiera salir al parque entonces esas fueron mis cinco razones iniciales entonces cuando yo estaba en este negocio de repente pensaba ah sabes que no sé si es para mí esto mucha gente me ha dicho que no hay gente que me ha dicho que no en este negocio pero yo seguía yo seguía yo seguía yo seguía yo estaba dispuesto a continuar a continuar a enfocarme a continuar a continuar entonces la razón número uno lo cumplimos la razón número dos la cumplimos la número tres la cumplimos la número cuatro cinco a los ocho meses para los primeros ocho meses ya había comprado el celular ya me había salido de mi casa Genesis y yo ya vivíamos juntos y vivíamos en una casa de tres pisos con un lago con patos con alberca casa club gimnasio para humanos gimnasio para perros y un estilo de vida que yo no me hubiera imaginado que lo pudiera obtener tan rápido te soy bien honesto yo pensaba que eso lo iba a obtener en dos años y por fuera yo pensaba que lo iba a obtener en cinco pero por dentro del negocio yo dije lo puedo obtener tal vez en la mitad en dos años dos años y medio y lo cumplimos en tan solo ocho meses todo eso y de hecho no llegamos a los 50 mil pesos llegamos a los 120 mil pesos en tan solo ocho meses ok entonces bien importante que tengas tu por qué y tus cinco razones ahora voy a leer ahorita lo que me pusieron por aquí y me están poniendo excelente la gente está bien activa bien 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 comprometida 75 personas conectadas ok entonces por ejemplo Gustavo conectarme conmigo mismo mi ser mi mente mi cuerpo mi alma excelente Gustavo excelente mi boda mi luna de miel mi casa mi chermo 25 mil dólares en forex al día Oscar y Yasmín excelente y creo que este es este es Yasmín Gustavo número dos ayudar a toda mi familia Juan no quiero verme a futuro viviendo solo de pensión y el estrés de depender de un trabajo excelente Juan ahora pon que quieres pon que si quieres ok ya pusiste que no quieres ahora pon que si quieres ok eh Pati mi número uno mi hija Gustavo eh punto número tres ayudar a quien lo necesite cuatro cumplir todas mis metas ok Gustavo cuáles son tus metas pon exactamente qué metas quieres Juan mi familia ok Juan qué quieres con tu familia qué objetivo quiere con tu familia ok Gio uno que mi novia no tenga que trabajar más eh que que en un negocio más que en un negocio propio que a ella le guste dos que mis hermanas tengan sus propios negocios y no dependan de nadie tres darle a mis papás una casa en la playa y darles una pensión de mil dólares cada mes cuatro tener diez fuentes de ingresos excelente cinco viajar por el mundo ok este entonces bueno ya están poniendo todos objetivos excelente excelente ya los estoy leyendo Federico Osuna una casa más grande ok qué casa quieres tienes que tener bien claro cuántos metros cuadrados de qué color te fijaste ahorita se fijaron qué era lo que yo quería de una casa una casa blanca de tres pisos que tuviera un lago con patos que tuviera un parque adentro del del fraccionamiento que tuviera parque afuera del fraccionamiento que tuviera un gimnasio cercano no voy a pensar en el parque en el gimnasio para perros pero también generé un gimnasio para perros y todo eso tal como lo queríamos lo encontramos porque te quiero decir algo lo que tú quieras el universo ya lo tiene para ti todo lo que tú quieras ya existe todo quieres un carro ya existe el carro y tal vez si tú quieres un autobolador tal vez no existe todavía el autobolador pero ya existe el metal con el que se va a construir ya existe el acero ya existe el plástico ya existen los colores ya existe la tecnología incluso ya existe ok pero tal vez no existe el carro pero si tú te enfocas vas a construir eso vas a generar que exista eso ok entonces primer punto tus cinco razones que tengas bien 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 claro ok segundo punto ser servicio del servicio y eso para ser servicio del servicio yo te voy a recomendar ampliamente que te vayas a una página que se llama Trading Universidad y me voy a meter aquí para que vengas conmigo para que entres tradinguniversidad.com esta página y en esto tú sigues ok cada vez que inscribas a una persona tú lo llevas a Trading Universidad yo me meto a Trading Universidad y te metes a la parte de Trader fase 1 anota ok aquí viene dos fases viene una parte que dice Trader y la otra constructor entonces vamos a parte de Trader y ahí la fase 1 que tienes que llenarle en las primeras 72 horas fase 2 tu primer mes y fase 3 en el mes 2 y mes 3 ok entonces vamos a la fase 1 primeras 72 horas y así de sencillo señores cuando das un arranque vas a Trading Universidad y desde aquí doy el arranque fase 1 instalar MetaTrader 4 entonces oye ¿cómo lo instalo? aquí viene para instalarlo en el iPad en el iPhone aquí viene la App Store si tienes Android aquí viene si tienes una Mac aquí vienen los links si tienes Windows aquí vienen los links siguiente punto configura tu cuenta demo ok y aquí vienen varias opciones de brokers donde tú puedes tener tu cuenta demo ahora yo te recomiendo que le digas a la persona que te invitó que te recomienda un broker ok yo personalmente trabajo con XM y con Pepperson son los dos brokers con los que trabajo he trabajado con FX Pro he trabajado también con JFX y FX Choice ok ahora en general todos estos brokers son muy buenos yo te recomiendo que le digas a la persona que te invitó cuál me recomiendas ok y sacas también aparte de tu cuenta demo vas a sacar también tu cuenta real ok y hay algunos brokers que te dan bonos por ejemplo yo te recomiendo XM te dan un bono de 30 dólares ok y hay varios brokers que te dan bonos entonces también pregunta la persona que te invitó oye qué brokers me dan bonos para que inicies de una vez con un capital que te lo dan es un capital real pero no lo puedes sacar ese capital pero todo lo que tú generes lo puedes sacar ahora cada broker tiene diferentes reglas para poder sacar el dinero pregunta a la persona que te invitó o le puedes preguntar a un servidor o a quien a los traders en la sesión de los domingos tenemos sesiones de trading por ahí puedes preguntar también ok y punto número 3 activa Swipe Trades ok ahora anteriormente pues yo hice esto si te recomiendo que actives Swipe porque solamente copias y pegas las señales te cuesta 17 dólares 16 dólares te lo recomiendo mucho que la descargues y lo uses porque nada más con copiar y pegar ya ganas dinero otra aplicación que te recomiendo mucho es PipTalk y la persona que te invitó oye cómo me invento a PipTalk bien sencillo ok te lo pongo aquí porque este es realmente PipTalk ok te lo recomiendo aquí está IML PipTalk te lo recomiendo mucho porque con este tú ya rápidamente puedes copiar y pegar señales ok entonces aquí ya tengo mis datos entonces entras tú y ya tienes un portal donde te aparecen pero me parece que hay un problema ahorita bueno no se preocupen tú te metes a PipTalk le pides a la persona que te invitó que te enseñe cómo meterte a PipTalk y te enseñe cuáles son los educadores que él te recomienda hay varios educadores y tú puedes copiar las señales ok entonces bueno también activas SwipTrades y punto número 4 activas la aplicación corporativa ok y aquí te vienen los links para que actives la aplicación punto número 5 te conectas a los canales de Telegram ok acá abajo vienen las aplicaciones para que te conectes y aquí vienen los canales ok y listo una vez que tú hiciste eso ya cubriste el punto número 2 ser servicio del servicio ahora ser servicio del servicio ¿qué implica? ok ya está aquí te tengo aquí bajas MetaTrader bajas SwipTrades también te recomiendo que bajes Zoom para que tengas todas estas aplicaciones para que tengas las videollamadas bajas Telegram y por aquí tengo otra ok dentro del servicio del servicio aquí te voy a poner 2 ser servicio del servicio ¿qué es? 1 estudiar 2 hacer Forex ok bueno hacer trading 3 tenemos un servicio muy bueno dentro del equipo que es un bot que este bot te da del 5 al 10% mensual ok ahora te puede dar más te puede dar menos yo que te recomiendo no metas más dinero del que estés dispuesto a perder ok no te estoy diciendo que lo vas a perder ok pero si te quita el sueño la cantidad de dinero que le metes vas a estar muy intranquilo y no vas a estar haciendo bien el negocio vas a estar preocupado entonces si tú tienes no sé puedes meterle 5 mil dólares 100 mil pesos yo te recomiendo que le metas el 25% el 30% de esa cantidad y ya que tú veas que funcionó bien que te gusta estás familiarizando con el servicio ahora ojo no tienes que hacer nada en este servicio no haces absolutamente nada lo único que haces es metes el dinero metes mínimo 5 mil pesos 250 dólares lo contratas por un año completo dile a la persona que te invitó que te diga cómo contratarlo ok te cuesta 180 dólares por un año completo no hay mensualidades es un solo pago 180 dólares mínimo hay que esto trabaja con XM dile a tu platino 5 mil o a tu chairman ascendiente que te pase el link para que bajes la cuenta de XM hay una cuenta especial con la cual te tienes que registrar y mínimo hay que invertirle 250 dólares ok y con eso ya te está dando del 5 al 10% ok ahora ojo te puede dar más te puede dar menos es trading es un mercado de alto riesgo ok es normal pero está programado para que te esté dando eso entonces para mí ya la verdad estoy bien feliz con el bot porque todo el tiempo me está dando dinero y es despertarte y en la mañana ver ah ya tengo más dinero en la noche ya tengo más dinero y todos los días ver que estás ganando dinero ver que estás ganando dinero ok entonces todo eso es el punto número 2 el servicio del servicio ahora punto número 3 y aquí viene cuando tú ya tú ya decides hacer 3 lista de contactos ok cuando tú decides hacer una red de mercadeo el punto número 1 y punto número 2 es para todos quieres hacer forex o quieres tener el bot o quieres hacer la red el punto 1 y punto 2 son para ti ok oye yo no quiero hacer la red ok te digas yo no quiero hacer la red pero quiero hacer trading ok o quiero tener el bot ok pero si me gustaría yo te pregunto ¿te gustaría tener tu mensualidad gratis? y eso le pregunto a las personas te gustaría tener tu mensualidad gratis porque no todo el mundo quiere hacer la red pero yo te recomiendo altamente hazla la razón por la que estamos ganando lo que estamos ganando ahorita es porque hacemos la red porque invitamos personas que los apoyamos a que ganen más dinero la empresa nos paga y ese dinero lo invertimos y lo multiplicamos generamos un rango ganamos dinero y lo multiplicamos porque luego hay personas que me dicen llevo dos años o no un año llevo seis meses estudiando trading y le digo ¿cuánto estás ganando? y me dicen no pues nada porque no tengo dinero para invertir y le digo pues invita cinco amigos inscribe cinco amigos y ya tienes alrededor de unos doscientos dólares y esos doscientos dólares los puedes multiplicar para que se hagan dos mil dólares entonces ahí tienes si no tienes dinero haz la red y lo inviertes en forex ok y lo inviertes en trading entonces haces una lista de mira aquí high frequency forex ya estamos en vivo excelente entonces luego te digo cómo le hagas para que te lleguen esas alertas entonces dentro de la lista de contactos es bien importante señores ¿te acuerdas de lo que te estaba platicando ahorita de la nave? ¿te acuerdas de esto que te estaba platicando? ok el combustible ok el combustible es tu lista de contactos tu combustible es tu lista de contactos entonces fíjate lo siguiente si tú fueras un cohete vamos a poner aquí tú eres un cohete el cohete ¿cuáles son las partes del cohete? díganme ¿qué partes lleva el cohete? partes básicas que lleva el cohete díganme partes básicas que lleva el cohete ok ¿qué partes lleva el cohete? y te voy a poner aquí ok parte 1 vamos a poner aquí una parte lleva el motor ok esta es una parte esencial que lleva esta nave motor ok ok ¿qué otra parte? ahora para que el motor funcione ¿qué requiere? se lleva el motor voy a ponerlo aquí arribita el motor ok gasolina ok requiere su combustible ok combustible ok requiere combustible ok entonces ya tienes un motor ya tienes el combustible ahora ya con el motor y el combustible el cohete puede funcionar o sea ¿se dirige solo? ¿se dirige solo o no? ¿o no se dirige solo? no ¿verdad? ¿qué requieres? ok ¿para qué? ¿para qué? ¿qué requiere para que lo para que lo dirijan? ¿quién lo va a dirigir? ok requiere un conductor requiere una persona que lo va a llevar ok requiere un conductor aquí ponemos conductor ahora ¿qué más requieres? ya tienes la nave ya tienes un motor ya tienes el conductor obviamente pues tiene las alas tiene el volante ok pero es bien importante eso que te acabo de decir requieres un volante ok requieres un volante y ¿qué más requieres? aparte del volante requieres una ruta ¿verdad? requieres un GPS o requieres un mapa de cómo llegar a ese lugar y acá le voy a poner ese mapa se traduce en un objetivo ok vas a un objetivo entonces dentro de este negocio tanto en la red de mercadeo tanto en trading requieres todo esto mismo entonces ¿el conductor quién es? yo soy el conductor tú eres el conductor tu motor ¿cuáles son tus sueños? tu motor es eso que te va a hacer ir con todo darle ok darle fuerte meterle toda la potencia ok tu volante ok va dirigido en base a tus objetivos ok entonces tu motor es lo que va a hacer que te muevas pero también tus objetivos tu lugar hacia donde vas es eso ok y tú lo mueves con el volante y tu combustible en el caso de la red de mercadeo es las personas son las personas que tú invitas es tu lista de contactos ok en trading ese combustible son tus horas de estudio ok son la aplicación que le das al negocio que le das al trading ok entonces requieres si tú vas a hacer una lista de contactos si tú quieres hacer una red de mercadeo un equipo explosivo si tú quieres tener tu dos y gratis requieres una lista de contactos ok y esta lista de contactos tú vas a tener por lo menos si tú quieres el dos y gratis si tu único objetivo es que tu mensualidad salga gratis que es lo que requieres una lista de 30 personas eso es lo que requieres dame una lista de 30 personas que tú creas que tú sepas que uno quieren más dinero dos necesitan dinero tres tal vez están endeudados porque por eso van a entrar para generar más dinero cuatro son personas ambiciosas visionarias que quieren más dinero cinco son personas que les gustan los negocios seis personas que les gusten las inversiones ya te dije varias formas varias cosas con eso que te acabo de decir fácilmente haces una lista de por lo menos por lo menos 20 30 personas mínimo tan solo anotar las personas de tu familia ya haces una lista de unas 15 20 personas ok entonces ya tienes dos y gratis y siguiente si tú quieres hacer una red yo te pregunto ¿quieres hacer este negocio rápido o lento? y espero que me respondas rápido espero que en el chat me respondas rápido y si quieres hacer el negocio rápido ¿qué quieres ganar? poquito o mucho dinero y espero que me pongas mucho dinero exacto mucho 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 dinero quedó mucho dinero ok queremos forrarnos de dinero ok queremos apoyar a más personas ok entonces para eso requieres si tú vas por la red requieres una lista de por lo menos 120 a 500 contactos ok 120 contactos a 500 contactos ahora la gente me dice que sales que son muchos contactos ¿cómo le hago para tener tantos contactos? yo le digo a la persona métete a tu facebook ¿cuánta gente tienes en tu facebook? y me dice no pues si tengo como mil y luego le pregunté o la otra vez estaba con una de mis socias y me dijo es que yo ya no tengo contactos y le dije a ver métete a tu celular y me fui a su celular y en la parte de hasta abajo de su celular si tú te metes a la parte de contactos aquí está en la parte de abajo aquí te aparece un numerito un numerito de cuántas personas tengo entonces yo tengo 4000 contactos yo sé que a veces tú vas a decir bueno yo no tengo tantos si yo no tenía tantos contactos antes ahorita me había hecho una máquina de sacar contactos ok pero tú requieres tú ve cuántos contactos tienes en tu celular y por lo menos tienes 100 contactos así que no me digas que no tienes contactos ok ahora la gente me dice oye pero ¿cómo hago la lista de contactos? ok bien sencillo hay una página que se llama Trading Universidad y te vas a la parte de constructor y esto yo hago con mi gente cuando yo inscribo a alguien ¿qué es lo que hago? me siento con la persona y le digo vamos a hacer ahora el paso número 4 un paso número 3 lista de contactos y me meto aquí a Trading Universidad y le pongo el video número 8 ¿cómo crear una lista poderosa de contactos? me meto al video número 8 ¿cómo hacer una lista poderosa de contactos? aquí viene la clave y aquí está el latino mejor pagado de redes de mercadeo enseñándote cómo hacer una lista de contactos enseña paso a paso qué es lo que tienes que pensar qué tipo de personas queremos y fíjate te lo pongo para que aquí tú lo escuches fíjate hola hola qué tal te saluda Iván Tapia y en este video te vamos a mostrar cómo crear una lista poderosa para lograr tu éxito entonces fíjate tú ya viste el señor Iván Tapia Chairman 800 porque gana mínimo 800 mil dólares mensuales dentro en la red de mercadeo nada más te está enseñando cómo hacer una lista poderosa de contactos ok entonces ¿de quién prefieres aprender? ¿de mí o del señor Iván Tapia? el vicepresidente de la empresa obviamente el señor Iván Tapia entonces ¿qué es lo que yo hago? le pongo ese video a la persona que vea la persona cómo hacer una lista de contactos y después de eso yo me siento con la persona y le sigo diciendo cosas le sigo diciendo por ejemplo hay una parte aquí en herramientas que dice y me dite aquí en herramientas en la parte de trading universidad y hay una aquí hay varias herramientas me viene el plan presentación express plan de compensación la presentación de negocios y vienen varias guías aquí y aquí uno que dice agilizador de memoria y en este agilizador de memoria vienen varios tips varias preguntas para que tú sepas cómo hacer una lista de contactos te vienen fácil como unas 500 preguntas para que tú saques una lista poderosa de contactos entonces tercer punto finalizado una lista de contactos esa lista de contactos requieres clasificarla y darle un seguimiento con tu offline júntate con tu offline haz llamadas poderosas ahora ¿cómo hago una llamada? bien sencillo te metes a la parte de constructor y aquí el señor Iván Tapia vicepresidente de la empresa en el video número 9 te enseña cómo invitar exitosamente oye que mi persona este es un empresario ok aquí viene un video el número 13 cómo invitar a un empresario video 14 cómo invitar a un empleado 15 cómo invitar a alguien que hace otra red de mercadeo el video número 12 cómo invitar a un joven video 11 cómo invitar a una persona que tiene smartphone video 10 cómo invitar a una persona que tiene cuenta bancaria ok entonces tiene toda la información Trayun Universidad es un sistema impresionante con mucha información para que tú tengas éxito en este negocio ok ahora ya que ya que tuvimos ya hicimos el punto número 3 vamos al punto número 4 presenta mínimo el punto es 4 veces por semana pero yo le pido a mi gente 5 si tú vas a trabajar conmigo si tú quieres tener éxito vamos por 5 veces y si tú realmente quieres hacer el negocio rápido vamos por 3 presentaciones al día tú quieres ser chairman rápido tú quieres ir por tus sueños tú te estás cansado de estar cansado tú estás molesto de la situación que estás actualmente tú quieres desarrollarte rápido te gustaría ser libre financieramente en un año te gustaría tener grandes resultados no te puedes esperar hacer el negocio lento hace rato estaba platicando con uno de mis socios y me dice que no ha tenido resultados me dice llevo 6 meses y no he tenido resultados y le dije ok ¿cuánto tiempo llevas en el negocio? y me dijo 6 meses y le dije ¿cuántas personas has invitado al negocio? y me dijo no sé y le dije por eso no has tenido resultados no sabes no tienes cuantificado no tienes en tu lista de contactos le dije tienes una lista de seguimientos cada vez que invites a la persona debes de tener una lista de seguimientos donde escribas a quien ya le diste la presentación y qué fue lo que te dijo cuándo se inscribe o si no se va a inscribir y me dijo no, no lo tengo y le dije ok, rápido piensa ¿cuántas personas le has presentado al negocio? y me dijo como a 10, 15 por eso no has tenido resultados porque 10 personas 15 personas es lo que le podrías mostrar el negocio en una semana en 3 días no en 6 meses entonces si tú lo haces fíjate tú puedes mostrar el negocio tú le puedes mostrar el negocio a 365 personas una persona por día una persona por día si tú le muestras el negocio a 365 personas una persona por día en promedio el 10% se inscribe en promedio ok ahora como va siendo mejor cada vez se van a inscribir más personas ahora si es el 10% se inscribieron 36 personas en un año en tu negocio está bien ahora ¿qué prefieres? invitar a uno por día tú vas a ganar una cantidad de dinero o ¿qué mejor si invitamos a 5 personas por día? no es mucho son 5 en un año tú habrías invitado a 1825 personas ok por el 10% 182 personas ¿qué significa eso? es de directos un platino 2000 pero en duplicación fácilmente un chairman 10 o un chairman 25 entonces ¿qué es lo que te digo? tú ve por 5 personas ve por 5 personas si tú quieres el negocio fuerte 5 personas al día márcales a las 5 personas al otro día 5 personas al otro día 5 personas y al otro día 5 personas y al otro día 5 personas y al otro día 5 personas cada día yo cada semana al inicio de la semana hago una lista de las 35 personas que les voy a marcar esa semana y me aseguro de acabarme esa lista de 35 personas hay unas que no me contestan hay unas que cambiaron de teléfono etc y cada semana voy por 3 nuevas personas inscritas 3 nuevas personas inscritas quieres tener éxito rápido Escribe tres personas por semana, tres personas por semana. Y de esas tres, observa quién es el más líder y agarra de esos tres al que tenga más granas de ser exitoso, más entusiasmo, más enfoque, más duplicación, que sea más enseñable, ¿ok? Entonces, quiero que en este momento te voy a dejar alguna serie de tareas. Tarea número uno, escribe tus cinco razones. Tarea número dos, si no tienes todas las aplicaciones, si no has entrado a Trading Universidad a la parte de las primeras 72 horas en Trader, hazlo. Tarea número tres, haz tu lista de contactos, mínimo 120 personas, si tú quieres hacer un rango fuerte. Si tú nada más quieres tu dosis gratis, una lista de 20 o 30 personas. Tarea número cuatro, vas a agendar tu prelanzamiento con tu OPLEN, le vas a marcar. Es más, ahorita mismo, mándale un mensaje y dile, mi líder, a la persona que te invitó, o con la persona que estás trabajando, con tu mentor, y mándale un mensaje en este momento y dile, mi líder, quiero mi prelanzamiento. Quiero hacer, quiero agendar. Y vas a agendar tres prelanzamientos. Y él te va a indicar cuáles son las fechas, en los cuales él te va a dar una presentación virtual, o una presentación física, de preferencia virtual. Como yo trabajo con mi gente, es, yo hice una persona y le digo a él, te voy a dar una presentación, ¿ok? Te voy a dar tres prelanzamientos. Entonces, por ejemplo, ahorita estoy trabajando personalmente con Mike Estrella, entonces, con Miguel Estrella. Entonces, empecé a trabajar hace una semana y media con él. Y le dije, estas son tus tres fechas. Vas a llevar personas a esta primera fecha, a esta segunda fecha y a esta tercera fecha. Entonces, presentaciones virtuales, relanzamientos por Zoom. Y él me llenó, en la primera sesión, me llenó como a 12 personas en esa primera sesión. En la segunda sesión fueron como unas 7, y en la tercera sesión fueron como otras 8 o 10 personas. Adivina qué. En una semana, logró tener, en total en su equipo, 6 personas. En una semana, semana y media. 6 personas en toda su organización. Bueno, ahorita ya estamos a punto de ir por la segunda semana, segunda semana y media, y vamos por su segundo rango, Platino 600. Pero esto es porque le damos velocidad. Señores, el éxito le gusta la velocidad. El éxito no te va a esperar a que lo hagas lento. El éxito no te va a esperar a cuando te den ganas de hacer las cosas. ¿Quieres algo fuerte? Tienes que ponerte en este momento a marcar. Tienes que ponerte en este momento a hacer tu lista de contactos. Tienes que tomar acción en este momento. El éxito no te va a esperar a ver cuando te dan ganas de hacer las cosas. A ver, ¿cuándo te sientes de humor? Señores, no hay un momento perfecto. Un error bien común es que las personas están esperando un momento perfecto para tomar acción. Un momento perfecto para hacer las cosas. Y no existe el momento perfecto. El momento perfecto fue ayer. El segundo momento perfecto es ahora mismo. Haz acción masiva imperfecta. ¿Qué significa? No esperes a que sea perfecto en este momento. Toma acción en este momento. Toma acción rápida. Toma acción ahora mismo. Toma acción ya. Haz tu lista de contactos. Ten tus cinco razones. Baja las aplicaciones. Haz tu lista de contactos. Mándale un mensaje a tu online y dile, estoy listo para arrancar. Estoy listo para ir con todo. Quiero hacer mi pre-lanciamiento. Quiero ser platino cinco mil. Quiero ser platino mil este mes. Dile tu objetivo para este primer mes. Para el tercer mes. Para tu sexto mes. Y para tu doceavo mes. Yo siempre cuando trabajo con alguien le pregunto a esos cuatro. ¿Cuál es tu objetivo en tu primer mes? En tu tercer mes. En tu sexto mes. Y en tu doceavo mes. Y vamos por esos logros. Vamos por esos objetivos. Pero siempre bien importante. Siguiendo el sistema. Punto número cinco. Bien importante. Sigue el sistema. Sigue el sistema. Sigue el sistema. Ahora, ¿dónde está el sistema? Ya te lo mostré ahorita. Trading Universidad. Te vas a la parte de constructor. Y ahí hay veintiuno o veintidós videos. No sé si hayan agregado ya más. Veintidós videos. Donde tenemos toda la información para que tú tengas éxito. Toda la información para que tú tengas éxito. Tu éxito. Sistema de cinco pasos. Aquí viene el primer video. Siguiente video. Introducción. Segundo video. El poder de visualizar tu éxito. Tercero. ¿Qué estás dispuesto a hacer a cambio de tu éxito? Cuarto. Elige un campeón. Cinco. Planifica tu trabajo y trabaja tu plan. Sexto. Trabajar un negocio como empresario. Siete. ¿Qué hacer tus primeras cuarenta y ocho horas? Ahora, señores. Todos estos videos no los vas a ver en una semana. Tienes que verlos esta noche. Hoy. 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 No mañana. Hoy, señores. Hoy ponte a ver los videos. No te duermas hasta que veas los videos. Yo sé que es tarde ahorita. Pero el éxito no te va a esperar. No esperes a que una persona de tu familia se muera. No esperes a que la persona por la cual estás haciendo el negocio se vaya. No esperes a que te corran del trabajo. No esperes a que te quedes endeudado. No esperes a que te llegue la vejez. Este es el momento, señores. Tienes que tomar acción rápida. Tienes que tomar acción comprometida. Tienes que tomar acción rápido. Tienes que irte enfocado con energía. Porque, señores. Al éxito le gusta la velocidad. Porque a nadie le gusta la gente floja. Porque a nadie le gusta la gente pobre. Porque a nadie le gusta la gente que va con calma. Hasta Dios lo dice la Biblia. Que va a quitar de su reino a las personas que vayan con lentitud. Que no vayan con certeza. Que no vayan con enfoque. Señores. El éxito se toma ahorita. El éxito. Tú vas y lo agarras. Tú vas y tomas el éxito. No te esperes para hacerlo mañana. Y, ocho. ¿Cómo crear una lista poderosa? Nueve. ¿Cómo invitar exitosamente? Diez. Invertir. Invita a una persona que tiene cuenta de banco. Once. A las personas que tienen smartphone. Doce. A las personas que son jóvenes. Trece. Invita a un empresario. Catorce. Invita a un empleado. Quince. Invita a alguien que hace redes de multinivel en otra empresa. Dieciséis. Recomendaciones sobre citas. Y aquí te vienen varias recomendaciones para que tú citas. Para cómo hacer citas exitosas. ¿Qué debe haber en el lugar? ¿Qué te recomienda? Música, etcétera. Diecisiete. ¿Cómo hacer un cierre poderoso? Dieciocho. Conviértete en un máster de seguimiento. Señores. El éxito del cierre está en el seguimiento. El éxito del cierre está en el seguimiento. Diecinueve. El poder de las historias. La gente no quiere escuchar toda la presentación. No quiere escuchar producto por producto. No quiere escuchar que es Swipe Trace. Es Bounce Back. Es Cripto. Bla, 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 bla. No. Quiere escuchar historias. Quiere escuchar historias de éxito. Que tal persona ya es libre financieramente. Tal persona ya por una su jefe. Tal persona se compró una casa. Tal persona se compró un MW. Tal persona. ¡Wow! Las historias venden, señores. Veinte. La fuerza de los eventos. Señores, no te puedes perder un evento. No te puedes perder un evento. Estás en Guadalajara. Este jueves tenemos presentación. Tienes que venir. Si estás en, pregúntale a tu hombre. Oye, mi líder. ¿Dónde? ¿Cuál es el próximo evento en mi ciudad? Y no te pierdas el evento. Señores, el próximo evento dentro de México es el Super Domingo. Es este fin de semana. Super Domingo. Tenemos evento en Ciudad de México. El 15. El viernes. Tenemos el sábado. Tenemos un entrenamiento de Platino 150. Para arriba. Si tú estás viendo este video y no eres Platino 150, te tienes que calificar a ese evento. Tienes que ir a ese evento donde el señor Iván Tapia y la señora Mónica Tapia, los vicepresidentes de la empresa, los latinos mejores pagados a nivel mundial, de redes de mercadeo, latinoamericanos, mexicanos. Te van a dar un entrenamiento. Te van a explotar la cabeza. Te van a llevar a otro nivel. Si no eres Platino 150, te lo... Te puedo... No sé cómo decírtelo. Tienes que calificarte. Ahorita mismo, márcale a personas. Mañana mételos a las presentaciones. Mañana a las 9 de la noche hay presentación de negocio. Ahora Ciudad de México. Mételos a la presentación. Y para mañana mismo en la noche, tú podrías ser Platino 150. Y meterte a ese entrenamiento. El sábado, entrenamiento de Platino 150. Va a haber entrenamiento de mujeres. Mujeres, si tú eres mujer, no te puedes perder el entrenamiento de Mónica Tapia. Tienes que estar en ese entrenamiento sí o sí. Y después tenemos el entrenamiento de Dr. Spiller. Si a ti te gusta el trading y si tú realmente vas por tus sueños en trading, si tú realmente quieres ganar 5 mil dólares, 10 mil dólares, 20 mil dólares, 100 mil dólares de trading, tienes que estar en el entrenamiento del Dr. Spiller. Tienes que estar ahí. Una persona que ha ganado varios millones, varios millones de dólares en trading. Que se compró una mansión de puro trading. Es chairman. Pero más que el chairman, más que el rango, es una persona ejemplar en trading. Tienes que estar ahí. Y el domingo, tenemos entrenamiento del liderazgo. Tenemos entrenamiento con todos los chairmans de México, con nuestros vicepresidentes. Y te van a dar las claves para que tú tengas éxito. Las claves para que en un año, para que en dos años, tú seas libre financieramente. Para que tú pagues todas tus deudas. Para que todos tus sueños, al igual que yo, ya los hice realidad. Pero una vez que cumples tus sueños, vas por nuevos sueños. Ya tengo otras 5 nuevas razones. Tengo otros 5 nuevos sueños. Y una vez que cumple esos 5, voy por 5 más. Y luego voy por 5 más. Y luego por 5 más. Pero señores, hay gente que me dice, ¿por qué voy al evento? Si puedo ver los videos aquí. Déjame primero, veo estos videos y después voy a los eventos. Pues no, la razón por la que yo soy platino 5 mil. Y me hice platino 5 mil en ocho meses. Me hice platino 2 mil en dos meses y medio. En dos meses y medio ya estaba ganando arriba de 40 mil pesos mensuales. Dos meses y medio. ¿Sabes cuál fue la razón? Que fui a un evento. Yo me inscribí y a los cuatro días, mi mentor me dijo, tienes que estar en Ciudad de México mañana. Y me fui a Ciudad de México. A un entrenamiento como el que va a haber este fin de semana. Fui a este entrenamiento. Vi la visión. Vi a los chairmans. Vi a las personas y dije, si ellos pudieron, yo también puedo. Vi sus historias y dije, ellos no tienen nada diferente a mí. Yo puedo también. Me inspiré. Tomé una elección y dije, yo voy por eso. Pero tienes que estar ahí. Tienes que estar ahí. Y aquí hay 55 personas ahorita conectadas. Y te felicito porque al principio había una cantidad y luego va disminuyendo. Y es exactamente igual en el éxito. Las personas de repente dicen, yo voy, yo voy, yo voy. Y luego se van saliendo. En enero hay muchas personas en el gimnasio. El gimnasio es 100% lleno. 120% lleno. 200% lleno. Para febrero están al 50%. Para diciembre están al 10%. Por eso en diciembre está lleno de promociones. Entonces tienes que ir a los eventos. 21, enciende el fuego que hay dentro de ti. Tienes que tener un deseo ardiente. Y video 22, un plan de acción para que seas Platino 1000 en tus primeros 30 días. Así que señores, ya tienes aquí las claves. Todo esto es el sistema. ¿Qué más es el sistema? Te voy a poner una diapositiva por acá. Ok, aquí no la tengo, pero ¿qué es el sistema? Te lo voy a escribir justo aquí. Sistema. Uno. Trading universidad. Dos. Los eventos. Tres. Las semanales en tu ciudad. Cuatro. Todos los entrenamientos como este en Zoom o físicos. Cinco. Requieres leer. ¿Qué te recomiendo que leas? Primer libro que yo te recomiendo que leas. Los secretos de la mente millonaria. También. Básico. Bien se llevase rico. De Napoleon Hill. Secretos de la mente millonaria. De T. Harp Eker. Otro libro que te recomiendo ampliamente que leas. Cómo ser muy, muy rico. De Santi Forster. Entonces, lo que quieres leer. No nada más es estudiar. Sexto. La academia. Y MLTV. Usar las aplicaciones. Ok. Entonces, lo que quieres seguir el sistema. Siete. Todas las mañanas, a través de la aplicación MixLR, vas a buscar, en MixLR vas a buscar el canal que se llama Mentes Maestras, así todo pegado. Búscalo en este momento. Mentes Maestras, así todo pegado. Baja la aplicación de MixLR y buscas Mentes Maestras. Y todos los días, de lunes a sábado, hay un entrenamiento a las 10.30 de la mañana. Hora Ciudad de México. Ok. Hay presentaciones, presentaciones de Zoom, de lunes a jueves, a las 9.00 pm. Hora Ciudad de México. Entonces, señores, tienes que seguir el sistema. Si tú sigues el sistema, el éxito es para ti. Así que, yo, por último, que te quiero decir, felicidades a todos los que están ya dentro del proyecto. Felicidades a todos los que están tomando la decisión. Veo personas aquí que apenas se van a firmar y ya entraron a este entrenamiento. Y sigue el sistema, señores. Sigue el sistema. Sigue a las personas que tienen el resultado. Vamos con todo. Ve por tus sueños y no te des por vencido. Quiero que en este momento hagas un compromiso contigo. ¿Cuánto tiempo te vas a quedar? Tengas o no tengas resultados. Porque el éxito no nada más es decir, si me va bien, me voy a quedar. No. Tienes que tomar una decisión y decir, voy a quedarme el tiempo suficiente para quedarme. Y otro que yo te recomiendo. Yo tomé una decisión y yo dije, cuando entré en InMarketLive, escuché una conferencia del señor Iván Tapia que dijo, tú te tienes que quedar 18 meses. O hasta que cumplas tus deseos. Hasta que cumplas tus sueños. 18 meses o hasta que cumplas tus sueños. ¿Ok? Entonces, haz un compromiso ahorita mismo. Y quiero que lo escribas aquí mismo en el chat. Quiero que escribas en el chat. Todos ustedes. Todos a tomar el chat. Y quiero que pongas un compromiso. ¿De cuánto tiempo te vas a quedar sí o sí? Y yo te recomiendo ampliamente que sean 18 meses. Quédate 18 meses. 18 meses. Porque es el tiempo promedio que se tarda una persona empezar a generar un resultado. Porque al inicio no estás preparado mentalmente para los resultados que tú quieres. Y si estuvieras preparado mentalmente, ya tendrías los resultados que quieres. Hay gente que me dice, yo quiero 100 mil pesos mensuales. Pues en tres meses lo voy a obtener. Y le pregunto, ¿cuánto ganas? No, pues gano 2 mil pesos, 5 mil pesos. Tal vez si ya estuvieras preparado para ganar eso, ya los ganarás. Pero como no estás preparado mentalmente, no los ganas. Entonces, todo eso va a requerir de lecturas, de entrenamiento, de viajes, de que vayas a los eventos para tener un resultado. Así que, señores, comprometete. Toma una visión. Toma un objetivo. Toma una elección de quedarte hasta cumplir tus metas. De quedarte mínimo 18 meses. De no darte por vencido. Y ahorita mismo, ya estás poniéndole exactamente, ya estás poniéndolo aquí en el chat. 18 meses, lo que sea necesario. Pasa lo que pase. Hasta que mis sueños se cumplan. Hasta que mis metas se cumplan. Entonces, whatever it takes. Tienes que quedarte con un objetivo. Claro. Porque, señores, lo que tú desees, se puede cumplir. Lo que tú desees, se puede cumplir. Lo que pase por tu mente, pasa por tu realidad. Lo que tú crees, que puedes crear, lo vas a crear. Pero tienes que decirte, yo sí creo. 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 Y yo cada mañana me levanto y digo, yo sí creo. Yo sí creo que puedo ser chairman. Yo sí creo que puedo ser chairman 25. Yo sí creo que puedo ser chairman 50. Yo sí creo que puedo impactar a un millón de personas. Yo sí creo que puedo impactar la vida de personas. Yo sí creo. Yo sí creo. Yo sí creo. Yo sí creo. Tú tienes que decir, yo creo, yo creo, yo creo, yo sí creo y declarar, yo soy chairman, yo soy chairman, yo soy chairman, yo soy chairman y pon en el chat, yo soy chairman, pon el resultado que quieras, yo soy millonario, yo soy exitoso y declara en este momento porque lo que tú escribes, lo que tú hablas, el universo lo escucha, Dios lo escucha y viene a tu realidad. Así que señores, te mando un fuerte abrazo, Platino 5000, Quetzalópez, próximo chairman, espero que estés muy bien, que te haya resultado esta mentoría de mucho provecho, compártela con tus personas, todas las personas que van iniciando, te quiero decir, vamos por tu primer rango, Platino 150, y un Platino 150 es una persona que nunca se dio por vencida, un Platino 150 es una persona que estuvo con objetivos claros, Un Platino 150 es una persona que siguió, que siguió, que siguió, un chairman es un Platino 150 y a pesar de todo, siguió por sus objetivos. Así que señores, te mando un fuerte, fuerte abrazo, te deseo mucho, mucho éxito, vamos a darle, vamos a aprender y vamos a hacer giras por todas las ciudades donde tú estés, vamos a hacer que este negocio explote y pues listo, pon 5, 5, 5, 5, 6 en el chat, más 7, 7, 7, 7, 7 en el chat. Vamos a elevar la energía, 7, 7, 7, 7, porque todos tus sueños, porque todos tus deseos, porque todos tus objetivos se van a cumplir, 7 números sagrados, 7, 7, 7, 7, 7, 7, porque tus sueños, este año, señores, este año, se convierten en realidad. Un 7, 7, 7, 7, 7, 7, porque todos tus sueños se convierten en realidad. Vamos a darle modo fuego, señores, felicidades a todos ustedes y te deseo mucho éxito, bendiciones, que Dios te bendiga, buenas noches, hasta luego. Un 8, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 9, 9, 10. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y señores, buenas noches. Tus deseos son órdenes. Lo que tú desees se va a convertir en realidad. Buenas noches. ¡Gracias por ver!